Anely Pérez de la Unidad Médica Nicaragüense considera que la política del gobierno de impulsar uso de mascarillas, distanciamiento social y desinfecciones de lugares públicos frente al coronavirus es positivo, pero que sigue siendo tímida dada la cantidad de personas que ya podrían estar contagiadas. Todavía creemos que es muy tímida la respuesta, porque hay que tomar, a la par de esto, nosotros como Unidad Médica Nicaragüense habíamos hecho unas recomendaciones hace más de un mes, de hecho el 23 de marzo habíamos hecho la primera propuesta de las recomendaciones donde hablábamos de esas medidas y obviamente ha pasado un mes y algo y ya con ese mes y algo ya tenemos una mayor cantidad de población expuesta, probablemente infectada, aunque todo el mundo oficialmente solo conocemos de 13 casos, pero sabemos que extraoficialmente hay mayor cantidad de casos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si estas medidas las hubieran tomado un mes antes, probablemente la diseminación hubiera sido menor a la que nos estamos enfrentando en este momento, pero definitivamente el tomar esa decisión ahorita va a hacer que también la diseminación sea menor en los próximos 15 días, en el próximo mes, ¿verdad? O sea, estamos esperando que en mayo empiecen los picos altos, entonces el tomar esta medida ahorita tendría que disminuir la curva por lo menos para el mes de mayo. De igual manera, la doctora Pérez recomienda que es momento de iniciar a aplicar medidas de aislamiento social. ¿Y cómo comienzan las medidas de aislamiento social? El suspender las clases, eso debería ser una medida para tomarse ahorita, el S.A.P. de suspensión de clases en lo que es primaria, secundaria y universidad. Tendría que evitarse ya las aglomeraciones, eso debería estar determinantemente prohibido. Por ejemplo, ya a los mayores de 65 años pedirles no salir de la casa, que ellos sí estén en una cuarentena. Y a la par de eso, no tienes que suspender todavía todas las actividades económicas del país, pero definitivamente al que va a salir a trabajar en sus diferentes actividades, tendría que estar implementando lo del distanciamiento social, el uso de la masturía, el lavado de las manos, el uso del alcohol gel. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.